Está la pareja cursi que se anda dando besos en cada esquina delante de todos, comiendo pan delante del pobre. Pero claro, en la casa dándose palo, delante de todos, normal. Existe la pareja de los celosos, ambos son celosos, tanto que se rompen el celular en las cabezas. Cada vez que alguien encuentra una de las mujeres abusivas. ¿Por qué no lavas? ¿Por qué no cocinas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me traes agua? ¿Por qué no me das silla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que existe el abusivo que aparte que la mujer trabaja tiene que ir a limpiar toda la casa y tiene que comprarle ropa, lavarle la ropa, pancharla y encima tenerle la comida lista. Existen las parejas que en una semana dicen, te amo, mi amor, eres el amor de mi vida. Y tú te preguntas, ¿y cuánto tiempo están saliendo? ¡Una semana! Ah, una semana. Claro que existen las parejas que les vale un pepino todo, se ven una vez por mes y dicen, ay, te amo, yo también. ¿Quién es este? Así de, ah, no importa. Con tal de no estar solo o solas en las parejas a distancia, que son quienes se aman, se adorben así con toda su convicción. Pero existen los amigos detrás de ellos que dicen, eh, ¡felices los cuatro! No importa qué tipo de pareja tengas, mientras tengas una base sólida de respeto hacia la otra persona con la que estás, el amor vendrá sol, el amor florecerá.